Buenas chicos, bienvenidos al canal nuevamente a todos los amantes y fundidores de PLA, de ABS, de los mil y un tipos de materiales y filamentos que tenemos ahora mismo en el mercado. Esto que tenemos aquí son, como lo dice el título, perdón, de la presentación, de la publicación, tres piezas útiles que considero básicas y esenciales para los que tenemos impresoras 3D o los que están deseando realmente adquirir una impresora 3D. Así que vamos a pasar a un lado y empezamos con lo que tenemos por aquí. Muy sencillito, muy fácil, lo que se puede apreciar por aquí mismo ahora en pantalla. ¿Qué son estos? Unas simples piezas para imprimir desde los 10, 15, 20 a 25 minutos según el tamaño de la pieza. Realmente tenemos varias piezas para imprimir en archivos que se pueden bajar en las diferentes plataformas que hay disponible ahora mismo por internet. Dejaré yo abajo lo que son los enlaces para el tema de descargar o si los quieren imprimir directamente en casa, en la oficina, con vuestras impresoras. ¿Qué voy a comentar? Esto que hacemos aquí son porta UCB, porta memorias de, en el caso de estas memorias SD, y por otro lado, este mismo que tenemos aquí, almacenamos las memorias SD por este lado, aquí las micro SD, aunque no tengo ahora ninguna almacenada en este caso, y un par de lápiz de memoria, un par de pendrive, un par de UCB, como cada quien lo quiera llamar, son diferentes nombres para los que me ven de diferentes zonas, ¿vale? Quiero comentar, son piezas súper fáciles, rápidas de imprimir, no necesitan ningún tipo de soporte, es colocarlo sobre la base de impresión, sobre nuestra cama totalmente, como lo vemos así en esta forma, empezaré a imprimir lo que son las primeras capas a medida que va subiendo la impresora, el extrusor, perdón, empezaría a hacer la parte de las paredes que tenemos aquí verticales, haría el cierre de esta, en el caso de esta pieza, realmente no me recuerdo si fueron unos 15 o 20 minutos, no son piezas, quiero comentar que hay que colocarle mucho relleno, realmente con un 10 o hasta un 5% es más que suficiente, no son piezas que se van a caer, no son piezas que van a sufrir ningún golpe, así que no habría por qué meterle tanto relleno a estas piezas, ¿vale? Pasamos por la segunda pieza que tenemos aquí, es la misma realmente de la que estábamos hablando, una pieza un poquitico más larga, en el caso de esta podemos almacenar los UCB, las SD y por otro lado micro SD, pasamos, esto que vemos por aquí, básico, sencillito, ¿verdad? ¿Quién no lo ha querido tener? Un gancho, enganche, mosquetón, diferentes nombres, pequeños artilujos que cada quien nos conoce, pareciera que tuviera un muelle interno, un resorte, como se le suele llamar en otras zonas también, pero realmente, creo que se ve aquí, realmente se imprime la pieza tal como está, no es necesario, esta pieza viene por un lado, no es necesario imprimir soporte de ningún tipo, he hecho la impresión, eso sí, a poca velocidad, he colocado sobre la cama tal como lo sacamos, intentar colocarlo, engancharlo en esta zona para que pueda quedar de forma correcta y luego ya lo colocamos aquí un poquitín a presión, mosquetón, ganchos, como lo quiera meter para el tema de bolsa, si van al súper, no sé, las llaves del coche, llaves del trabajo, llaves de casa, realmente son súper prácticos y cómo colocarlos en una mochila si queremos agregar algo extra, en el caso del tema de los drones, lo colocamos en una mochila y podríamos meter por aquí algo que podríamos agarrarlo por el velcro, por el strap de la batería sin ningún problema. Esta pieza que tengo por aquí, vieja, con un poquitín mal de acabado, yo creo que fue una de las primeras piezas que saqué con la Net A8, tengo por casa unas 10-15 para los peques, para colocar los móviles, para cuando queremos estar viendo alguna serie, algo que quiera ver por el móvil, no quiero verlo en el ordenador, son piezas súper prácticas y sencillitas, creo que se ven aquí, una pieza que realmente colocamos el móvil bien sea en forma horizontal, en forma vertical y cumpliría su función sin ningún problema, ¿vale? piezas que no es necesario teniendo ajustada perfectamente la retracción, que no habría por qué colocarle soportes de ningún tipo, colocaremos esta parte en la parte de la impresora y a imprimir chicos en un par de, no sé, de par de minutos, no realmente 20-15 minutos, lo mismo que antes, esta pieza si va a llegar un poquitín de golpe pero se nos vaya a caer, recomiendo meterle más relleno de lo que recomiendan en la misma página del archivo chicos, pues yo creo que son tres piezas básicas útiles que podemos imprimir, o el que esté pensando adquirir una impresora y quieran plantearse imprimir piezas súper curiositas, piezas súper básicas a tener en cuenta en casa chicos, como siempre, recordar suscribirse al canal por aquí abajo, en la parte del botoncito rojo que sale por aquí para recordarlo a todo, y seguiremos con las series de publicaciones, series de diferente información con el tema de detalles y piecitas útiles y básicas y muy curiosas para hacer con nuestras impresoras 3D como esta que tenemos aquí en pantalla, ¿vale? hasta la próxima y nos vemos en una, no sé, en una siguiente publicación que estoy preparando tanto el tema del proyecto grande que tengo para el canal, de piezas de impresión 3D junto con la parte del supertanque, a ver si lo acabamos antes de que termine el año chicos, nos vemos en una próxima publicación, un saludo a todos